Acá estoy, no me beso también, te estoy buscando como vos Con tranquilidad, sin desesperar, pero pasan las primaveras Y los otoños que es peor, el frío me gusta más dormir de hados Y no se cruzan nuestros caminos, me pregunto si alguna vez terminará Esta solitaria recorrida Hoy estoy un poco triste, porque se me dio por pensar Si no habrá algo de mí, o algo de vos Que no nos deja darnos cuenta, y estamos muy cerca en realidad Llego a casa, siempre es igual, no tengo mucho que contar No me interesan las noticias, ni tengo ganas de hablar Vos me entendés seguramente, tampoco te gusta la gente Que habla, no escucha y miente, para conseguir lo que pretende Como quisiera que ya sucediera, de modo perfecto todo ideal Como tiene que pasar, como tiene que pasar No me interesan las noticias y libros, que pruebes mi ropa y me cuentes Quiero que lo comento, como tiene que trabajar, no tengo que llegar Mi amor, quiero que lo vio con b buyer Quiero que lo sepas mi amor No me interesa nadie más No importa si no lo entienden los demás Cuando prefiero pasar de situaciones En las que otros quisieran estar Y si estás ahora mismo escuchando Y te pasa algo parecido Hoy te despertaste un poco mal La espera se prolonga por demás Quiero que sepas que el día va a llegar Y cuando llegue será tan natural Que no habrá nada que aclarar Solo mirarnos, sonreír y empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!